... Bueno, estamos en la Sociedad Rural de Cruzucatiá, enero 15 de este 2014 y nuevamente con Heriberto Giulio de Oro que ya comenzó a recorrer nuevamente bueno, la campaña 2014, ¿cómo le va Heriberto? Bueno, muy bien, muy buenas tardes y un feliz 2014 para toda la gente de la zona los amigos, conocidos, clientes y bueno, de nuevo, o sea, arrancando el 14 con el primer remate que asistimos acá a Curuzú o sea, que es el segundo que hacemos, o sea, el segundo año que concurrimos este remate acá en Curuzú que organiza la firma Regi que, bueno, nos invitaron y bueno, estamos de nuevo acá y bueno, como siempre, tratando de vender este, y bueno, con ánimo, con ganas de seguir que a veces no es lo que uno espera, pero bueno son reglas de juego, así que ya estamos acostumbrados, ¿no es cierto? o sea, a veces no se sacan los valores que uno pretende pero bueno, se vende y si bien no está todo el interés que uno le gustaría que hubiese por lo menos hay algo de interés, ¿no? Bueno, la campaña 2013, muy positiva y todavía no termina, porque termina ahora en Ayacucho Claro, nuestro final es ahora el segundo fin de semana de febrero o sea, como es tradicional, la muestra de Ayacucho y ahí cerramos el año, digamos, nuestro año lo cerramos como siempre decimos, en febrero en Ayacucho por lo que se visualiza, o sea, va a ser un buen año o sea, la hacienda que supuestamente va a ingresar o sea, no solo la nuestra, sino todo el resto está en una forma destacada o sea, hay muy buenos animales calculo que van a concurrir animales muy interesantes o sea, aquel cabañero de la zona o de las cercanías que quiera llegar como para hacerse de padres y de buena genética Ayacucho creo que es el lugar Es una de las muestras más importantes del sur, ¿no? Yo le diría que Ayacucho en Roma y es la muestra más importante del país por la cantidad de hacienda por el tipo de animal que entra o sea, es la selección, es la primera selección de todas las cabañas o sea, de las cabañas Roma y que quedan o sea, ahí va la primera selección de todas las cabañas así que calculo que por eso estimo que tiene que ser un buen grupo de animales que se van a encontrar ahí o sea, destacados siempre todos los cabañeros están invirtiendo nuevas genéticas así que es una buena opción para genéticas nuevas y animales destacados y de avanzada Ayacucho, ¿no es cierto? Bueno, Moeraki y Alquibir van a estar presentes así que el segundo fin de semana de febrero domingo la jura y lunes las ventas Exactamente así es el segundo fin de semana el ingreso de hacienda es el sábado el domingo por la tarde se realiza la jura de clasificación y el lunes previo almuerzo el remate de reproductores Bueno, nos estaremos viendo si Dios quiere y bueno, y éxito en lo que queda, ¿no? Y esperemos que sí o sea, siempre, bueno, en los últimos años la verdad que hemos andado hemos tenido la suerte de sacar los campeones así que no sé si este año corremos la misma suerte porque bueno, ya te digo el resto de los cabañeros está como buena hacienda para llevar bueno, veremos qué pasa en el lugar, ¿no? Y bueno Bueno, Beriberto, muchas gracias y bueno, que siga bien el año, ¿no? No, por favor, muchas gracias a vos y bueno, Antonio, por acompañarnos siempre y darnos este lugar, el espacio de poder llegar y poder saludar a la gente de la zona y bueno, y desde ya agradecidos por, como siempre, por acompañarme y, o sea, a los productores y por sus compras y bueno, que este año no sea mejor pero que por lo menos sea igual que el 13, ¿no? Estamos con el señor Orlando Venta en la Sociedad Rural de Curuzú, Guatiá es el presidente actual y bueno, Orlando, ¿qué te pareció este año 2013? y el que, bueno, estamos comenzando ya, ¿no? Sí, bueno, buenas tardes muchas gracias por acompañarnos nuevamente en la Sociedad Rural de Curuzú en este remate Sí, la verdad que finalizamos un año 2013 bastante completito yo creo, en resumen, un buen año con muchas actividades con mucho objetivo cumplido pero como siempre van quedando cosas para hacer y bueno, serán cosas que definitivamente va a haber que atacarla este año, ¿no? Continuando en la gestión vicepresidente y ahora con la presidencia, ¿no? Es así así es tuve cuatro años como como vicepresidente y bueno, ahora me toca presidir esta institución la verdad que es un orgullo para mí por lo que representa la Sociedad Rural de Curuzú a nivel gremial a nivel social dentro de la comunidad así que es un orgullo y bueno, como te decía hay un montón de cosas pendientes para trabajar durante este año pero yo creo que una de las cosas fundamentales para el sector sobre todo acá en la zona el tema de Senasa, ¿no? Tenemos muchos problemas muchas trabas el productor constantemente se encuentra con problemas para comercializar que bueno que creo que son cosas que hay que atacar y trabajar después en el ámbito gremial se viene trabajando bien tenemos representantes en la asociación tenemos en este momento la presidencia de la Fucosa tenemos el tesorero de C.R.A. así que digamos a nivel gremial creo que la Sociedad Rural de Curuzú viene trabajando bien y bueno seguiremos en el mismo camino pero creo que a nivel institucional en cuanto a Senasa hay mucho para hacer Hoy un productor justamente me hablaba de las trabas y los problemas que hay con el tema de los paratécnicos ¿sigue esto? Bueno, el tema de paratécnico eso es digamos algo también que veníamos diciendo que como dirigente agropecuario algo que nos avergonzaba cuando la gente el productor nos preguntaba cómo sigue esto y uno no podía darle respuesta yo creo que hoy está bastante encaminada la cosa se va directamente a la autogestión falta como siempre la definición final de Senasa y bueno con eso va a estar definido ya se hicieron los paratécnicos que están disponibles para despachar se va a hacer comienzan creo que ahora a partir de fin de enero febrero los cursos para capacitación de productores que van a capacitar los productores para que hagan su propio autodespacho y bueno va a quedar el personal de Fucosa únicamente destinado a hacer los controles los controles de campo esto principalmente es debido como todos sabemos a la falta de financiamiento digamos no alcanza el dinero que había disponible para el plan de Garrapata entonces bueno se tuvo que optar por este sistema ¿esa capacitación la van a hacer cada rural o en alguna rural determinada? no, esa capacitación va a ser por departamento y tengo entendido que comenzaría la primera sería Cancursú y de ahí seguirían por lo siempre priorizando digamos los departamentos con mayor cantidad de movimiento de cabeza lo que sí también lo otro digamos que una traba es que por ejemplo ahora se va a hacer el primer curso y te puedes enaza poner un límite únicamente de 30 de 30 productores digamos o sea que el problema se va destrabando en parte pero bueno se ha llegado ¿por departamento 30? 30 productores por departamento que es poco lo que sí estamos tratando es de que sean por lo menos los productores que más hacienda mueven cosa de así descongestionar un poco y que bueno el otro tema que quedó pendiente el tema de pequeños productores que aparentemente sería la provincia la que se haría cargo el despacho de los pequeños productores porque recordemos que la autogestión va a pasar a ser arancelado así que eso tiene un costo y el pequeño productor digamos no lo puede asumir es una realidad está only mi taxes